Yo tengo seis, tengo cuatro, tengo la sola entre el caballo. Tengo un corazón partido, de mi sensación de serone, de los bastos de ángeles, a las dos estaciones. Tengo tres, tengo cuatro, tengo la sola entre el caballo. Tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo la cosa en el caballo.